Familia, hoy se come La verdad es que es un día muy, pero que muy especial Ay, madre mía Sé que es muy probable que hoy haya más gente de lo habitual Así que solo puedo deciros que, bueno, a pesar de que la serie no va a acabar esta semana, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que tengo pensado hacer el postgame, las cadenas y tal Sí que es verdad que hoy acabamos la historia Hoy se ve si finalmente conseguimos superar la historia de la zona de random lock Y la verdad es que estoy evidentemente nervioso Estoy evidentemente acojonado Tenemos tres vidas, cuatro vidas contando la vida cero, ¿vale? Que evidentemente cuenta Estamos a un partido, ¿vale? Estamos a un partido de hacer historia La primera serie de random lock que además está terminada Así que personalmente creo que es el momento de jugar al 100% Así que bueno chicos, ¿cuánta gente estamos? No lo sé, me da igual Vamos a poner el random lock y a por ello Hostia, es que hoy sí que estoy acojonado, ¿eh? Hoy sí que estoy cagado Objetivo, no masturbarme Nada de ver más Objetivo, voy a la estación para ir a la final Vamos para allá, ¿no? Ahora curo en la estación, ¿vale? No os preocupéis Evidentemente ya si voy sin curar al Zeus Probablemente me merezca perder, la verdad Así que vamos a curar aquí Tengo puntos para curar Los justitos Última curación que hacemos, chavales Hoy tengo vasito porque tengo la taza en el lavavajitas Uy, que tiro el agua Casi me va algo, tío El oro delador Vale, ojo, ojo al estadio ¿Este es el estadio del Zeus? No soy yo ni una mosca Es que no hay nadie ¿Están todos muertos? Probablemente sí ¿Este es el escenario de la gran final? Bueno, tiremos para el campo de momento Vale Vamos a coger este cofre A ver qué hay por aquí Guantes Guantes sin azuma Estos guantes Chicos, me ponéis una carta de objeto Y los ponemos porque creo que estaban bastante chetados estos guantes Gua, tío Por favor, ponedme una carta, tío Que suben 12 de defensa Por favor Como no me pongáis la carta Probablemente Me pego un tiro en los huevos aquí en directo, ¿vale? No me lo puedo creer Bendecido seas Lual96 Eh... O sea, parece una mamorra con el tío este La habéis plantado cara al comandante Y ahora pagaréis por ello Ya no hay vuelta atrás, bueno Tampoco hace falta llorar Vamos por aquí Y vamos a ver ¿El terreno de juego está ahí delante? ¿Y cómo es que no se oye a nadie? No parece que haya espectadores Bueno, hay que ir de todos modos Bueno, ahí Ahora mismo 700 espectadores Allá vamos Señores Vamos allá Estoy cagado, tío Madre mía, tío ¿Y esta gente, tío? Marcha de gravismo Hombre de negro ¿Quién demonios eres? Bueno, chavales Tranquilos Aquí son gente hostil, eh No me siento bien acogido en este estadio Vale Creo que era aquí Así que antes de nada Vamos a ver lo del inventario Equipación Y vamos a poner alguna que nos rente Vamos a guardar Que luego hay disgustos Y no queremos No queremos problemas ¿Estáis listas? Sí Tenemos que hacer algo para ayudarles Así que Sí Qué emoción Qué emoción Qué emoción, veteran En verdad A pesar de tener ya una edad Sigue siendo como un niño, tío Pero bueno Vamos allá La mejor cinemática del Línea Zoma Level 1 Chicos Todos en casa Todos en casa Vamos Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Ay, 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 ay Creo que va a romperse la silla y todo de la emoción Vale Ahí está Chugger, me dijisteis que era un jugador Muy cetado de la zona de Eleven 2, así que No sé que puede tener, pero tengo miedo, vale Me encanta, tío, estamos controlando a Julia Y Veteran y Sharon, tío, oh, que épico Esto debe ser el vestuario del Zeus Oh no Está cerrado Usaré mis poderes infernales para abrirlo, vale Tío, esto es lo más épico Que hemos hecho en todo el juego, controlar a Cayetana A Sharon, a Veteran, es que Esto es demasiado, en cuanto halla el vestuario, vale Y ahora, ¿dónde cojones está esto ahora? ¿Es posiblemente la primera vez que se controla a Julia en los videojuegos? Creo que sí Bueno, a los tres en realidad Mola, mola, por aquí había algo Bueno, parece que había algo en el mapa de arriba, pero no parece que pueda pasar Por aquí tampoco Madre mía Bueno, Julia Tranquila, que esto lo solucionamos en un momento Creo que habría que ir por aquí, efectivamente Ahí está, vale, vamos a darle Vamos a darle Casi 900 espectadores, me cago en mí, y no empieza el partido Señores, ¿batimos el récord de TheGrefg o qué? Ve a la sala de vigilancia Creo que estaba aquí abajo Ahí, efectivamente Me acuerdo, esto sí que me acuerdo Vale Ahí está ¡Ojo, Aiden! Vale Vaya lore más épico La verdad es que ha sido de lo mejorcito de la serie Así que bueno ¡Ah! Pero si eres Aiden Frost El legendario detective del tiempo ¿Vosotras? Ahí dice Veteran ¡Eh! ¡Soy un chico! En el caso de que haya un chico, tienes que decir vosotros ¡Ojo, Aiden! ¡Ojo, Aiden que hace el sacrificio! Ya morí una vez en la ventisca No me importa morir ahora también Solo queda una opción ¡Aiden! ¡Detente Aiden! ¿Pero qué? ¡Eh, Alcornoques! ¿Dónde está el néctar? ¡Con tus padres! ¡Cabrones! ¿Qué has dicho? ¿Cómo te...? Perdón Hostia, tío Todas corriendo por él Nos abre las puertas Agradecidos con el de arriba Literalmente está arriba en el cielo Vale ¡Ah! ¡Su plan ha funcionado! Espero que no le pase nada ¿Qué más da? Está muerto en realidad Vale ¿De qué hablas? Esta no es la oportunidad Ya he visto, es un momento de jodernos la serie Vamos a ver, Julia Vamos a llevarnos bien por una vez Vamos a buscar la droga Somos de la red de narcotráfico Y tenemos que Hacer una raidada Vamos a ver qué por aquí Hostia, la sala de raidar Me acuerdo de esto, hermano ¡Uf! Ahí está Esta debe ser la sala de Dark Vaya Impresiona, ¿no? ¿Y dónde está la llave? ¡Ah! Creo que La tengo Tiene que ser esta Vamos rápidamente A robarles las drogas Ah, bueno, espérate Empieza el partido ahora, ¿no? Creo Ahí está, chicos Vale Cambio de sensibilidad Vale, ahora la cambio los primeros 15 minutos Si lo conseguimos a la primera Sinceramente Lo celebraría bastante Pero bueno, chicos Aquí están Nuestros jugadores Las leyendas del Gacelas Football Club Que nos han llevado hasta aquí Hasta la gran final Vamos a ver la formación detenidamente Porque evidentemente Esto hay que hacerlo como se merece En la portería Un portero Que ha salvado Circunstancias muy jodidas Nos ha sacado de problemas Muy, pero que muy serios El tío De Gazelle El legendario Etisen Todo el mundo en el chat Etisen Lateral izquierdo Guy Cogan Un random Con un aspecto bastante guay Por lo tanto Solamente puedo decir esto de él La verdad Ha tenido algún momento De meter buenas patas en las tibias Y eso nos ha servido Para recuperar balones Pero tampoco ha sido un jugador Muy destacable Lateral derecho Spike Glisson Gorritos Empezó Desde lo más bajo Desde los bajos fondos del club Empezó en la cantera En el capítulo 1 Ya estaba en el equipo Ya ha llegado a la gran final Chicos Empezó como delantero Y se reconvertió la defensa Una leyenda del club Sam Kingkite Que voy a decir de Sam Que no sepáis chicos Gran Leyenda De este canal Todos aquí Adoramos a Sam Creo que nadie En este canal No respeta a Sam Desde que es una leyenda De Inazuma Eleven Así que no tengo mucho que decir Simplemente Bravo Sam Bravo porque has luchado Por estar aquí El otro central es Gazelle Protagonista de la serie Empezó como portero Pero finalmente Ha llegado Su momento De defender la portería De otra manera diferente Lógicamente Ya desde el capítulo 1 Fiel a los colores del club Se merece Otro aplauso Mil espectadores Ahora mismo en directo Estoy acojonado Porque no ha empezado el partido Pero bueno Libero del equipo Un genio del campo Entiende el fútbol De una manera totalmente distinta Tiene otro plano astral Tiene otra mente privilegiada Que otros no tienen Don William Glass En esta serie No ha sido tan importante Como podría ser Por ejemplo en Roleplay Que ahí es donde es la estrella Pero porque es Como todos sabemos Un jugador humilde Humilde Él ya tuvo su momento de brillar En el cabronazo Su fútbol club Y aquí simplemente Se ha asegurado De que hayamos llegado hasta aquí Él ha visto que todo estaba en orden Ha confiado en sus compañeros Y nos ha llevado Hasta la final Con su confianza Y determinación Bravo Willy Bravo Willy Celia Hills La Yaya La abuela de Gasel Nos ha llevado También En su corazón Siempre Nos ha llevado unos tomates Unos macarrones con tomatico De la hostia Y gracias a eso Hemos llegado hasta aquí también Una jugadora Con un nivel bajo Pero con un gran corazón Un corazón en lo más alto Y por eso se merece estar aquí Mark Evans Jamás pensé que tendría a Mark en esta serie La verdad Pensaba que iba a ser un rival No voy a mentir Pero cuando vi que se unió al equipo Supe Que esta serie iba a ser La mejor La mejor serie de todas Y efectivamente Aunque ha sido un jugador Más bien secundario No deja de ser El legendario Mark Evans Barrendero ¿Qué voy a decir de Barrendero chicos? Leyenda de Roleplay Leyenda De Inazuma Eleven Randall También Capitán de la Royal Academy Jugador estrella Del Cabrazos Fútbol Club Un jugador muy polivalente Que arrasa con todo Literalmente va barriendo Con su escoba Todo el que se le pone por delante Barrendero es una leyenda Que estoy viendo que todos Le aclamáis en el chat Y no es para menos Es una de las leyendas del canal Y sinceramente Yo también la adoro Así que bravo Barrendero Bravo Barrendero Eric Eagle El nuevo delantero De fuego Desde el principio con nosotros Creo que todos le hemos cogido Un poco más de cariño a Eric Después de esta serie Ha tenido su protagonismo Su importancia Un poco borde en ocasiones Pero no quita Que cuando lo necesitábamos Estaba ahí Así que Eric Eres Una de las leyendas del club Y te mereces estar En esta gran final Y por último En el once titular Señores Quiero verles en el chat Decir su nombre Aclamadle Llamadle Extremo derecho del club En la posición de los grandes jugadores Como Leo Messi Como Maradona Tenemos A El Nero De Barcelona Bravo Bravo Señores Este hombre Es literalmente El Messi Del equipo Bajito Con calidad técnica Viendo los huecos Marcando los goles Dando asistencias Moviéndola Moviéndola Otra mente Otra de las mentes privilegiadas Del club Estuvo desde casi el principio Lo fichamos creo que en el primero o segundo capítulo Y desde entonces No ha parado de darnos alegrías Y bueno El banquillo Podemos comentar un poco por encima Nathan Sweet Cabronazo Otra de las leyendas Realmente nos da fuerzas Aunque no ha sido muy importante A nivel de juego Es cabronazo Me refiero Cabronazo es una leyenda En este canal Así que por supuesto También se merece Otro aplauso Después La traidora por excelencia La gente tóxica Que como que atrae Porque nos ha traicionado En numerosas ocasiones Ha salido de otros equipos Aún así la hallamos en el corazón Hizo cosas importantes La verdad Hizo la defensa triple Entre otras cosas Y se merece también estar En el banquillo Apoyando al club En un momento tan importante como este Chicos El Power Ranger Se preocupó por el equipo A pesar de ser un traidor En un principio Al final se acabó Integrando en el club Como uno más Y sinceramente Creo que es El digno representante De Andalucía En esta serie Después Hit La verdad es que Hit no ha hecho una mierda Seamos honestos Pero mola Hit siempre mola Así que Otro aplauso Hit Otro aplauso Y por último Jamás pensé Que tendría A un Blaze En mi equipo Aparte del barrendero Que evidentemente Es de otra rama familiar Y tiene una sangre Más pura y más limpia Evidentemente Este es un sangre sucia Pero aún así Se ha ganado Un puesto en el banquillo Es ni más ni menos Que Axel Y bueno Axel sé que hemos tenido Nuestros más y nuestros menos Pero si hoy Tengo que sacarte al campo Espero Que rindas Como te necesitamos Este es el equipo Este es el equipo Señores No tengo más que decir Creo que la presentación Ha estado a la altura Yo creo que sí Y dicho esto Vamos A ver Al Zeus Me cago en mi vida ¡No! No Papayac ¿Cómo nos haces esto, Jack? Estoy hecho polvo ahora mismo No Chicos, psicológicamente No puedo ganar este partido Y encima poniendo cartas Tengo que jugar Comana izquierda Vamos a ver Que tiene el porteo No tengas técnica ¡Súper puño invencible! ¡Mierda! Y todo en el banquillo ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! Cod 2 Ok Triángulo de tal Perfecto Gravedad ¡Mierda! Vale, no tiene nada Genial Regate múltiple Kiwi Vale El portero del Del farm, tío Ventisca de fuego La madre que me parió Señores Hoy no se come Hoy no se come Este que tiene tiro cegador Vale, este es una chusta Este es una chusta Y Jack ¿Qué tienes, Jack? Vale Me puede joder ese regate Ahí también, os digo Pero bueno No tiene un tiro súper chetado Que digas, madre mía Pero bueno Como tire chugger Me voy a mi casa A dormir Porque no hace falta ni jugar Vale, señores Pues este es nuestro rival Voy a hacer el cambio en contra Que me lo habéis puesto antes la carta Mala izquierda Y sensibilidad, me habéis dicho Pues venga Aunque os digo que también Que tengo el tatuaje recién hecho Cabrones Y me duele que flipas O sea, me hacéis jugar Con la mano izquierda Cuando me duele que flipas Pero bueno 1100 espectadores Me cago en mi puta madre Hay que aprovechar Vale, ya no puedo usar Estupendo Estaba estardando, cabrones Vale, sí Tranquilo, chicos Ya juego sin súper técnicas Y total Willy, haz Willy Sion Sion, segada Se la quitas Es que tiene carrea Tres piernas Y no gastan peces En la primera parte, creo, eh Señores Eh Veo muy difícil ganar este partido Va a tirar él Me cago en mi vida Se acabó Se acabó, señores Va a tirar y me va a reventar Con la ventisca de fuego Así que Eh Shen No puede hacer nada, chicos No puede hacer nada Lo siento No puede hacer nada No puede hacer nada Ahí no puede hacer nada Muchas gracias a los que estáis siguiendo Por cierto Ya somos casi Catorce mil Cuatrocientos Qué cojones Yo sé que pocos confían Yo tampoco confío mucho La verdad Pero A ver si puedo hacer Alguna jugada interesante Tengo con la mano Joder Vale Vamos, Willy Peléala Pelea Vale, bien Bien, Willy Siempre tú Tienes que ser siempre tú Arie Vale, ya puedo usar la mano derecha Y la sensibilidad vuelve a normal Así que La mano derecha Por lo menos me la he recuperado Así que vamos a aprovechar Gracias por ese pase, bro Vale Vale Vamos, Willy Recupera Joder Vamos, Mark Joder Cómo la mueven tú Cómo la mueven Que no tiren, que no tiren, que no tiren Segada Que no tiren Cómo tienes entrar a la tormenta Qué probabilidad hay de eso Nada, me la tengo que jugar Me la tengo que jugar A pillarla dentro del área Sí, chicos No os preocupéis Ya lo que queda de partido Sin técnicas No os preocupéis Me la tengo que jugar A no usar súper técnica O sea Me la tengo que jugar A pillarla dentro del área Sin sal Pero sal Pártelo Pártelo Es un tiro normal Sin Vamos Vamos Grande Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, equipo No, pero Mark Mark ¿Qué haces, bro? Está fatal, equipo Vale Bien, Sion Buena barrida, bro Vale Movemos 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 El problema es que ya Tengo que jugar sin súper técnicas Y ese gol en contra Va a ser muy difícil remontarlo Muy, muy, muy difícil Muy difícil, chicos Muy difícil ¿Cuánto gasta? Ah, no gasta, coño Es verdad Fin de primer tiempo Madre mía, tío Es que la mentira de fuego No puedo pararla Aunque use técnica O sea, que daba igual Pero Haz un cambio en contra Joder, chicos De verdad Ahora lo hago En la segunda parte Vale Vean el estorio del Zeus Vamos para allá Ojo ¿Esto es el Héctar? ¿Y el Zeus Me veía de esto Me veía de esto ¿Qué cabrones? Parece Powerade Vale Eh Pues vamos a darles el cambiazo Les metemos Piss de Julia Y que se jodan Estaría guapísimo En verdad Ahora dice Mi Piss es cristalino Como el agua No se darán cuenta Os imagináis, chavales 1200 infectadores ¿Estamos locos? Qué susto me ha dado Vale Eh, el segundo tiempo Está a punto de empezar ¿Crees que podrán ganar? Me dan miedo esos cofres, tío Sí Más o menos ¿Crees que podrán ganar a Marvin? Más o menos Conociéndoles Sé que pueden conseguirlo Vamos a ver Si podemos finalmente Hacer esta mierda Ojo ¿Julia? Ah, ¿a qué sí? ¡Ah! ¡Mierda! Llamad a la policía Joder Hay que retenerla Antes de que ponga huevos Cuento contigo, Gazelle Ahora sois los únicos Que podéis detener a Dark ¡Ay, qué tensión, eh! Vosotros sois El Ianzo My Eleven ¡Somos el Gazelas Fútbol Club! Eso, el Gazelas Fútbol Club Vamos allá Perdón por haberos hecho esperar ¿Estáis todos bien? Los ves con las Roturas sacadas ¡Joder! Perdón Vale ¿Dónde habéis estado? Estamos todos muertos Tuvimos un pequeño Incidente Tuve que Tomar mucha agua Para poder mirar a gusto ¿Y vosotros? No habéis hecho el ridículo Durante nuestra presencia, ¿no? Bueno, verás Es que No podemos ser súper técnicas ¿Por qué no? Hay gente que está tirando cartas ¿Y te imaginas Se rompe la cuarta pared? Mirad Van a beber ¿Habrá funcionado? Mientras tengamos netas Somos imbatibles ¡Joder! ¡Qué pudo! ¡Asco! ¡Sabe a pis! Vale Vamos allá ¿Qué? ¡Ah! Esto es Piste niña infantil Nos colamos en vuestro vestuario Y ganamos todo vuestro néctar Por mi Por mi hada mía Parece que estabais demasiado ocupados Jugando para daros cuenta Seréis ¿Cómo habéis podido ser tan cerdos Y tan guarros? Esto vaya contra la salud pública ¿Ha caído por delantero? Me cago en mi vida Señores Sensibilidad cambiada Vamos Con La segunda parte Hay que marcar un gol Que nos metan el partido Así que Vamos con todo Vale Ya gastan petes Me parece estupendo y maravilloso Vamos Willy Mierda La cogió Celia Vale Mancho que gastan 35 Es verdad El cambio en contra Ahora lo cambio ¡Tira! ¡No! No tires Mierda Mierda Sion Mierda 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 tío Mal invertida A ver A ver Es el primer intento También os digo que tenemos Maturo intento Podemos conseguirlo aún Pero es que me gusta ya Hacer Un buen papel Por lo menos De pelearlo ¿Sabes? Porque ahora mismo No estoy haciendo nada Y es como Joder Vale Gasel Es que no puedo No puedo coger la bola Vamos Mark Vamos Mark Bien Joder Árbitro Es que si no apoyas Vamos a ver Vamos Celia ¡Hala! Jack Mierda tío Y tiene teleportación Vale Bien Vale 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 Salimos 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 ¡Qué buena! Madre mía Qué jugador Vale Nero Hay que hacersela Hay que hacersela Hay que hacersela Hay que hacersela Si meto esto Tengo opciones de ir a la prórroga Si meto luego otro No hay forma tío Por lo menos Quiero ver Si consigo marcar un gol De alguna manera ¿Vale? Así que Voy a intentarlo Por todos los medios Y ya está ¿Vale? Vale A ver si cuela Lo va a parar Con el super puño Pero bueno ¡Ah no! ¡Gol! ¡Ay! ¡Qué cerca nos vamos a quedar! Chicos Se pelea hasta el final Queda un minuto En el cual Si la robo rápido Y hago una jugada De locos Puede ser Pero bueno Es imposible casi Mira Si empato esto Si empato esto Arby no pites falta No pites falta ahora Por tu vida ¡No! ¿Cómo se te va? Presiona Segundo intento Nos quedan Ahora mismo Dos vidas Contando la 0-3 Se puede Se puede ¿Vale? Se puede Ahora Sí que sí Me cago en todo Ah Madre mía Es que Me tengo que pasar Literalmente me voy a tener que pasar Al Zeus sin técnicas Y eso es un problema Bastante serio La verdad ¡Vamos Nero! ¡Llegas! Eso es un problema Muy serio Tío Vale Bien Vale Estaba Menos mal Que estaba Porque estaba Nero en fuera de juego ¡Ay! Si se llega a colar Ese pase Vamos gorritos Vamos gorritos Arby Falta 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 Bien Vamos Vale ¿Tiene tiro esta chica? Creo que no Willy Bloquéalo Willy Willy ¿Lo bloqueas? Claro Sacrifica su vida por nosotros Es un héroe Vamos Sion Vamos Vamos Nero Te anticipas Ahora sí Están enchufados ahora Vale ¿Qué hacemos aquí? Shen Sube Claro No Mierda La suelta justo Tío Te vas Te vas No te vas No te vas Es que con la cara de las piernas Tiene un trabuco Que No hay manera tío Está muy chetado el chugar este Vale Córtale No 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 El 29 tío Casi llega Gassel A ese pase Vale Mare izquierda señores Si No os preocupéis No os preocupéis Vale Super técnicas Ya son de 55 No Justo Vamos a hablar Pero no es más tiempo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tío Muchas gracias por el Prime Jorge Grande Grande Kogan Suéltala Uy Un pase dado Increíble Otro Nada Es que no puedo Con la mano izquierda De verdad Os lo prometo Que es que no soy de capacidad Ni un pase Vamos Nero Vale Tiramos Vaselina Ganar Ganar afinidad Vamos 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 Messi Está muy chetado Está muy chetado Es un gol Se puede todavía Pero Hostia No lo puedo hacer más Mete Tira 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 dentro Ay Casi Es un genio Tío Casi le sale Vale Vale Estoy con la izquierda Esto es increíble Dale Con la izquierda Quiero una afinidad Yo creo que se lo para Sin técnica Sony 16 Ya puso la mano derecha Vamos Rápido Antes de que me la ponga otra vez Y ya puedo ver La sensibilidad bien Entra Vamos Presionamos aquí arriba Que rabia Que me haya pillado El defensa Pensaba que había pitado penalti Os lo juro Se ha quedado como parado El cabrón Vamos Nos falta Vale ¿Dónde está Nero? ¿Qué ha hecho Sin? Se acabó la fase Furo y no he hecho una mierda Vamos Nero Vamos Nero Si pita falta Tengo una opción En la última jugada Axel Axel Por favor Vale Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Chicos No puedo Hay cosas que no puedo hacer Hay cosas que no puedo hacer Y una de ellas es ganar Sin técnicas de esta manera Me la acaban de poner Antes de que acabe Literalmente Vale La cuestión es El portero suyo No tiene técnica ¿Vale? De tal forma Que si yo se la quito ahora Y no hay falta Que si que la hay Por supuesto que la hay Vale De momento ninguna carta Así que empezamos A tope Es que me voy a intentar Marcar un gol Nada más empezar Céntrate Es que esa carta ¿En qué momento Puse esa puta carta, tío? Os lo juro A Monero Nada Nada, es que Es que Es que todo el árbitro, tío El árbitro todo el rato, tío Vale, bien Muy bien Kogan No hay fuera de juego Es que Es que Es que me arrinconan, tío Este no tiene técnica Este no tiene técnica No es falta No es falta No es falta No es falta ¡Sube! Pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es que ahí no No sé si Yo creo que puede ser gol Pero al mismo tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Sion Perdona por haberte juzgado, tío Has hecho la jugada de tu vida, tío La dejadita ¡Suéltala! Tío, le he dado a pasarla, tío No, no, no puede ser Esto no puede ser real Vale, cien de primer tiempo Dame algo Dame algo, dame algo O algo, lo que sea ¿Por qué no me das nada? ¿Por qué no me das nada? De verdad te lo digo Eres... ¿Habéis visto eso? La he atravesado a Willy Que me mato La he atravesado a Willy Decidme que no estoy loco Decidme que no estoy loco Miserable tú, tío Por favor Quiero que veáis la repetición Porque es que Ha sido muy falso, tío Ahora hay que remontar Joder Vale ¡Pero cómo te sales! Es que ni el equipo pelea ya, tío Nada, sus pases al pie Este ahora es Iniesta, ¿sabes? El sugar Ahora activo la fase de furor Falta Pítame una a favor Aunque sea árbitro Gracias No quería tener que hacer esto Pero me han obligado ¡Brande Gasel! Es espectacular Lo del árbitro es espectacular Lo del árbitro es espectacular Nada, y... Me cago en mi vida, hermano Pero ¿qué es este partido? ¿Qué es este partido? Vale, vale Bueno Dame algo, gracias Ponme unas pipas también Ya de paso Y un stick ¿Podéis darse bien? No te apetece Quítasela Venga, chicos Diez minutos Oye, de verdad ¿Qué está pasando aquí, chicos? Vamos ¡Pirad un balón! Pero de verdad Esto es una lista Quítasela No, nos falta Esto nos falta Esto nos falta Es una entrada normal Vale Sube Sube Hásela Willy Willy Por tu vida Por tu vida Willy ¡Vamos! 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 Me mato, pero da igual Me mato, pero da igual Tiene que ser Willy No puede ser otro Venga, va Salimos rápido Salimos rápido A la prórroga Yo creo que vamos a prórroga Vale, fin del primer tiempo Fin del primer tiempo Fin del primer tiempo ¿Qué digo? Segundo tiempo Estoy totalmente de loco Mirad la posesión Qué triste esto Por favor 35% Todavía tenemos Siete minutos Sin super técnicas Así que A sobrevivir Hasta los penales Si hace falta Erick ¿Puedes dejar de perder balones? Sí No os preocupéis Chavales Joder árbitro, tío No nos podemos venir abajo ahora No nos podemos venir abajo Claro que no Nos falta Árbitro No, nos falta ahí Por Dios Vale Voy a intentar hacer una cosa Lo que acaba de hacer Es Dios Pita Madre de mi vida Si me ponéis un golem propia Realmente sois las peores personas De este planeta Así que Por favor No lo hagáis Vamos a dar el super puño Me imagino Gracias Cómo se entienden los genios Oiga, espérate Que igual habrá muy pronto Espérate Si te vas te metes Si te vas te metes, eh Si te vas te metes Ay, Dios Se metía, eh Se metía en la portería Metemos el quinto Metemos el quinto Con vaselina Por mis cojones Vamos Si entra esto Ya vamos Nos coronamos Vamos Vamos Hat-trick de Willy En la final No puede hacer otro Terminalo Terminalo, Willy Ah, ya no Ya no, ya no Se ha cagado Se ha cagado Pero un poco tarde La verdad Vamos Lo conseguimos Lo conseguimos Vamos Gacelas 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 No me creo Que lo hayamos conseguido Es increíble Lo de Willy Es una cosa Que jamás entenderé Es decir Ves que todos Se están tirando Y el portero Se lo para como quiere Y llega Willy Y con tiros normales Hace un hat-trick Yo no sabía que Willy Iba a hacer esto Yo le he puesto ahí arriba Porque digo Bueno A ver si cuela ¿Sabes? Y efectivamente No lo se ha defraudado O sea Esto creo que Perpetúa aún más La leyenda del personaje De Willy Y No sé Es que estoy Estoy sin palabras ¿Qué os ha parecido la serie chicos? Sinceramente Espero que os haya encantado Me lo he pasado Súper bien Con esta serie Ya sabéis que No ha acabado aún La semana que viene Haremos directo también Jueves y viernes Jugando las cadenas El postgame Seguramente lo haga en plan Reto extremo Lo dicho La verdad es que Esta serie ha sido brutal Creo que ha sido una serie Diez semanas En las que habéis estado ahí A fuego Todos los directos Todos y cada uno Los directos apoyando Y evidentemente Lo confirmo desde ya Habrá Randalog Y la Zoma Eleven 2